La pedalista de nuestro cantón comenzará la participación en esta importante competencia el 16 de junio, un reto para esta joven generaleña. Una oportunidad que se le abre en medio de la pandemia y que espera aprovechar al máximo. Por primera vez representará al país y a su cantón fuera de nuestras fronteras. De momento es como lo máximo, nunca he salido del país a correr y más en esos momentos que ya llevo rato sin correr por el tema de la pandemia, entonces todo el entrenamiento acumulado que he llevado se va a poder ver reflejado en esas competencias. Volver a correr llena de emoción a esta joven. Fue emocionante, los nervios antes de carrera la verdad y de ahí, o sea, ha pasado todo este año sin correr absolutamente nada y el año pasado que unas pocas carreras, pero ahora corre varios días, increíble. Talento del pedalismo de Pérez Celedón, que representará al cantón en Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!